Hola chavales, ¿vale chicos? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien ¿Cuando eras pequeño te gustaba el fútbol? Me encantaba, me encantaba, desde que nací, desde que nací en la barriga de mi madre ya, me daba patas a la barriga de mi madre ¿Qué tuviste que hacer para que te fichara? Pues entrenar mucho, entrenar mucho, cuidarme mucho, tener mucha ilusión también, es lo que más me gusta hacer y obviamente tienes que trabajar mucho Como aquí estudiar mucho, para que saques buenas notas tienes que estudiar mucho y yo tuve que entrenar muchísimo y bueno, gracias a Dios ahora estoy aquí, me ficharon por eso yo creo Y bueno, también otra pregunta tengo yo, porque él está jugando con su hermano, esa experiencia de jugar con un hermano, ¿cómo nos podías explicar? Bueno, somos muy parecidos, la verdad, somos muy parecidos, aparte nos gusta todo lo mismo que es el fútbol, lo que amamos los dos Vivimos juntos, o sea que no tenemos nunca ningún problema ¿Quién lava los platos? Si tuviera que lavar los platos yo, no limpiaría bien ¿Qué peluquero llevas? Porque a mí me gusta tu pelo El próximo día que venga te quiero ver con mi pelo, eh El próximo día que venga te quiero ver con mi pelo, eh ¿Cuántos años tienes? 25 años ¡Oh, qué joven! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué bien! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Feliz Navidad!